Buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy es día 8 de abril del 2020 y vamos con el octavo webinar de confinamiento. ¿Quién nos lo iba a decir? Miércoles santo, justo al borde de la Semana Santa, donde todo el mundo debería estar montado en el coche yendo a Semana Santa, pues estamos confinados en casa y aquí hay un grupo de personas que han tomado la costumbre de echarse de noches a la siesta y a las 5 de la tarde se conectan a este webinar a escuchar las cosas que desde Domótica Da Vinci, Miriam Suárez y yo tenemos a bien contaros, yo que soy José Miguel Rubio, Chemi y con participantes y espontáneos que de vez en cuando se incorporan y hoy os invito especialmente a participar porque tenemos un tema del que seguro sabéis bastante más que yo. Vamos a hablar de estas cosas. Esto es un asistente vocal de Amazon Echo. Esto es un Google Home y vamos a contaroslo. No tenemos el... El que no tenemos. El de Apple. No tenemos el Apple... El Apple Pot, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Hay preguntas. Hola, buenas tardes. Pues nada, la damos por buena. ¿Seráis los 10 minutos estos de rigor? ¿Un minuto? Sí, claro. Hasta ahí empieza. Dice Joan Inglés, en la tabla de dispositivos compatibles con GDON he visto que el módulo de doble red de cubino tiene un error conocido. ¿Es fiable usar este dispositivo en GDON? Bueno, pues si hay un error conocido, nosotros esto lo vendemos habitualmente, desconozco ese error. Así que si hay un error reportado conocido, pues no sé. Si alguien conoce más detalles de ese error, lo miraremos. ¿Qué mejor plan que vuestros webinars? Dicen por aquí. Bueno, 56 personas. Sí, Miriam, tienes... Aquí ha levantado la mano a alguien. ¿Puedo darle voz? ¿Quién ha levantado la mano? No, ha sido un error. Hola, Ángel. Hola, panelistas. ¿Dónde publicáis estos webinars? ¿Cómo o nos los mandáis por correos como los otros? Eso ya lo dije antes. Bueno, pues muy bien. 58 personas a las 5 y 3. Miriam, no hables por teléfono que se me corta la conexión. Dicen por aquí. ¿Cómo echar de menos un webinar a esto? A mí no me ocurriría nunca instalar un altavocito de esos. Y como veo que casi todo el mundo le encanta, quiero saber si yo soy el raro o la gente es muy ingenia. Hablo de seguridad y privacidad. Bueno, vamos a hablar de eso un poquito, ¿eh? Vamos a hablar de eso un poquito. Pero vamos, a estas alturas... Por ejemplo, este cacharrito tiene aquí un botón. Si le das así y se pone rojo, ya no escucha. O dicen que no escucha. Pero vamos, sí, efectivamente, incluso conozco gente que... Pues no sé si está por ahí Nacho Los Pinos, que hablaba ayer. Pero hay gente que a veces comentando cosas me dicen, espera, vamos a alejarnos del móvil porque Android te los escucha. Un Android normal. El raro es él porque no sabe lo que se pierde. Bueno, bueno, bueno. No sé qué deciros. Para gustos los colores. El mismo riesgo es llevar un móvil encima. Sí, estoy de acuerdo. Javier Arias Muñoz. Estoy de acuerdo que está por ahí el tema. Yo, desde luego, lo de los asistentes vocales lo veo con que ha sido una explosión. Nos está ayudando mucho. Porque, claro, la gente se compra un asistente vocal y si no tiene domótica el valor añadido es pequeño. Pero, bueno, luego lo explicaré un poco. Yo soy un fanático de las casas desatendidas y yo hablarle a mi asistente vocal para que ocurran las cosas no quiero. Yo creo que las cosas ocurran solas. Pero, bueno. Dicen por aquí, Luis Ángel, mañana y pasado el webinar. Sí, y la semana que viene también va a haber. Nuestra previsión es acabar de momento el 17 de abril. Perdón, viernes. 17 de abril. Porque pensamos que a partir de ahí ya la expectativa de final del confinamiento la tendremos. Y, bueno, pues queremos hacer algunas otras cosas. Dice que está cansado de escuchar que graban todo. Es cuestión de prioridades. Pero, dice, puede ser que raro sea yo, pero estoy cansado de escuchar que si Google, Amazon y Apple graban todo ya. Pero si tienes tu correo en Gmail, ven tus correos. Si tienes tu contabilidad en un Excel en Google Drive, ven lo que ganas. Ellos dicen que no, que es un bot el que mira tu correo para ofrecerte publicidad contextual adecuada. Vale, sí, nos lo creemos. Es como todo. Son I6 y somos 66. Madre mía. Esto es una pre... Un par de preguntitas por aquí. Buenas tardes. Pues buenas tardes. Dice, mis dudas que no son pocas porque soy un novativo. ¿Es necesario un altavoz de este estilo para dar órdenes vocales a un Edomus? Sí. Sí. O lo puedes hacer desde el móvil. Desde el móvil tú puedes hablarle a un móvil con Android, le puedes decir Google y funciona. Y con un móvil iOS, Apple, puedes hablar con Siri. Pero que yo sepa, no existe otro tipo de micrófono para ello. Bueno, se pueden hacer cosas o algo voy a explicar. ¿Qué restricciones, limitaciones tiene Alexa con respecto a utilizar la propia app de Edomus? Bueno, con la propia app de Edomus, tú a día de hoy no puedes hacer nada o no puedes hacer gran cosa con Alexa. Y luego lo voy a explicar un poco. De momento que yo sepa, no se pueden ejecutar mensajes salientes en Alexa. Con Google Home sí, pero con Alexa no. Pero bueno, es algo que llegará. ¿Es capaz de acatar todo tipo de órdenes y reportar estados de los dispositivos? Bueno, en principio sí. No es el objetivo de hoy para mí haceros un webinar de la bidireccionalidad total, completa y absoluta de los controladores Z-Wave con los asistentes vocales. Entonces, porque eso tiene su complejidad, pero sí que os voy a intentar explicar cómo yo puedo personalizar totalmente el tipo de orden que quiero. Yo puedo decirle a Alexa Trigger lucecitas en modo Sandinbanki y eso que signifique algo para Alexa y ejecuta una escena perfecta que yo haya definido. Y eso lo voy a explicar. Antonio, ¿tenéis pensado hacer algún webinar sobre IFTT? Hoy voy a hablar bastante rato de IFTT, pero en principio no más allá de lo que voy a hacer hoy. Podemos plantearlo más para adelante. Gracias por la aportación. ¿Cómo se puede integrar Zipatile en Gidon o en Edomus para usarlo como pantalla de control? Que yo sepa, está capado, pero lo que subyace detrás del Zipatile es un Android. Entonces, si eres capaz de quitarle la capa Zipatile y ver el Google Play e instalar la aplicación de Gidon o de Edomus, podrías usarlo. Yo, de hecho, en las versiones anteriores al Zipatile, en las pantallas táctiles de los controladores de Zipatile, es lo que he hecho y funciona bien. Pero función ask en Gidon imposible, ¿no? Esto no lo sé, la pregunta de Víctor Pérez, la función ask en Gidon imposible, ¿no? No sé a qué te refieres exactamente con la función ask. Por favor, reformula un poco la pregunta con más detalle. 73 participantes. Miriam, céntrate, que son i9 y vamos a empezar. Estaba justo diciendo, Miriam, que te centres, que son i9 y vamos a empezar. Ya, es que... Te hemos dado los 10 minutos de cortesía. ¿Necesitas más? No, 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 ya ha solucionado. Ya me ha entrado la llamada y ya está. Ya con eso es lo que tiene. Bueno, pues puedes apagar tu móvil. Sí, sí, voy a apagarlo. Silencio. Y empezamos por hoy. Ahí está. Bueno, pues nada. Dicen por aquí, veo que el que no se consuela es porque no quiere. Una cosa es mi geolocalización con la que estoy de acuerdo y otra cosa que me grabe en las conversaciones de mi casa. O sea, yo zanjo el tema en que veo que lo tengo perdido. Ni ganado ni perdido. Cada uno para gustos los colores. Hay quien puede pensar que es una locura tener una casa con domótica. Hay quien puede pensar que es una locura. Utilice el correo de Gmail. Y otro dice, pues no sabes lo que te pierdes con Gmail. Bueno, a eso estamos aquí para comentar los pros y los contras de todo. Una petición a Google en vez de OK Google. Dice Marta, una petición a Google en vez de OK Google, OK Miriam. Ah, mira, aquí el mío ya es. Bueno, voy a intentar decir, no voy a decirlo durante toda la sesión porque habrá muchos escuchando. Voy a decir A-A-A Google o voy a decir Alec. Porque si no, esto puede ser una locura. Pues hemos contado la anécdota, ¿no? Les has contado la anécdota de nuestro cliente que puso Alexa porque no quería decir el OK delante. Tal cual. Oye, súper... Me parece una de Gidon con Google Home que te haga una pregunta y entienda la respuesta. No lo sé, es que no sé muy bien qué es la función Ask de Gidon. Que te haga una pregunta y entienda la respuesta. O sea, ¿te hace la pregunta el dispositivo? Pues no lo sé, la verdad es que esto no lo he mirado, lo miraré. Pero no tengo ni idea. Voy a ver si... No, Filip no debe estar. Si no se lo preguntábamos. A ver, Filip, si estás... Bueno, vamos a empezar. Miriam, son y once y tenemos que empezar. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy el webinar va sobre asistentes vocales. Bueno, esta palabra a Miriam no le gusta que los llame asistentes vocales. Altavoces inteligentes, chismes que te espían. No sé, ¿cómo quieres que los llame Miriam? He estado haciendo la búsqueda y al final si tú pones Google Home o pones Alexa, es muy raro que te salga asistente vocal. Tú en el Media Mar, en el Carrefour, en sitios donde los puedes comprar también online, no pone asistente vocal. ¿Y que pone altavoz inteligente? Sí. Bueno, pues sobre altavoces inteligentes, lo que queráis. Entonces, bueno, pues... Son gustos. Bienvenidos. Y bueno, pues nada, como todos los días, tenemos para empezar una pequeña encuesta. Bueno, todos los días no la he hecho, pero hoy la quiero hacer para saber un poco cuánta gente ha asistido a este webinar y a otros y qué asistente vocal utilizáis. Así que ahí lanzo la encuesta y os doy dos minutillos para contestarla. Nosotros no hemos tenido el gusto de probar el de Apple, la verdad. Pero bueno, tenemos Siri, pero sí, el HomePod no está mal. Sí, la verdad es que con Siri... A ver, pase usted. Bueno, a ver... Con Siri sí que tenemos clientes. No me ha saltado la encuesta. ¿Dónde está la encuesta? Pues no sé qué pasa con la encuesta. Esto no ha saltado, ¿eh? No sé qué pasa con la encuesta, pero no va otra vez. No. Launch poll. A ver, la vuelvo a lanzar. Ahora sí. Pues se ve que la primera no ha ido. Ahí va la encuesta, ¿la veis? No veo votos. Sí, 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 sí. Está la encuesta, pero... Se ve que no funciona hoy. A lo mejor es porque he cambiado una pregunta. A mí me ha llegado la encuesta. No sé a los espectadores. A mí como panelista me ha llegado. Sí, sí, están empezando a llegar respuestas. Muy bien, gracias. Gracias, gracias, gracias. 11 respuestas de 75. Tenemos 75, 76 participantes hoy. ¿Cuál hay tres respuestas? Venga, venga, venga. No he estado estos diez primeros minutos. ¿Has comentado o lo vas a comentar al final lo de los webinars que vamos a hacer la semana que viene? Es para ir metiendo tensión. Lo he estado diciendo un poco, lo he estado diciendo. Parece que sí que vamos a tenerlo ahora. Parece que vamos a hablar de alarmas grado 2, grado 3 con Z-Wave. Parece que vamos a hablar de CCTV, integración con domótica y Hikvision y cámaras termográficas. Porque Barrunto, en cuanto abran las compuertas, vamos a tener cámaras termográficas hasta en el carnet de conducir. Y vas por una estación de metro y tienes fiebre, te van a dar el alto y te van a decir, está usted enfermo, tiene fiebre y se tiene que ir para su casa. Así que, eso. Lo que preguntaba Gustavo Calvo creo que hace referencia a lo que comentó Filipe de Gidon. Que Gidon te pregunta, por ejemplo, vía Telegram, por ejemplo. ¿Alguna opción a realizar? Depende de contestar. Ah, lo de la... Sí, sí, sí. Esto del Ask, la función de que te diga Alexa o Google, oye, son las 8 y tienes programado bajar las persianas. ¿Lo hago o no lo hago? Bueno, creo que eso todavía no está. Voy a terminar la encuesta. Comparto los resultados. Bueno, pues estamos hoy 76 personas en este momento conectados. El 44 de vosotros os definís como modo usuario. Hay dos que se definen como pro y 16 como experto. Muy bien, por los pro. Un 56% conoce KNX, un 86% conoce Z-Wave. Por ejemplo, un 11% conoce Lora, un 6% conoce Sigfox. El contador favorito sigue siendo el Edomus, con un 40%, seguido de Fibaro, 17% empatado con Gidon. Hay gente que prefiere Z-Wave u otro. Nadie le gusta Zipato y SmartThings. Google Home 51%, lo tienen 32% de los que han respondido. Y 30% tienen Alexa, mitad por mitad. Un 11% utilizan Siri. Hay uno que utiliza otro. Me gustaría saber cuál. ¿Y qué webinars han asistido? Pues a ninguno, un 6%, uno. Hay gente, la mayoría a tres, a seis, dos, a siete y ocho. Contando con el de hoy, Miriam, 16 personas que se han ganado el obsequio al cliente fiel. Muy bien, hay otra pregunta por aquí. Bueno, esto ya lo hemos visto. Esto de la... Bueno, voy a compartir mi pantalla como todos los días. Tengo una pequeña presentación. Miriam, ¿veis mi pantalla? La pongo a pantalla completa. Y como todos los días, por favor, pararme por el chat o Miriam, dime algo si se me deja de oír bien. Estoy empezando a oír ruidito. No, no te preocupes. Somos Domótica Da Vinci. Hacemos temas de domótica, temas de Z-Wave. Y hoy toca introducción a los asistentes vocales y a la domótica Z-Wave. Y voy a empezar explicando cómo funcionan los asistentes vocales porque no sé si todo el mundo lo sabe. Básicamente, el asistente vocal es un micrófono y un altavoz conectado a Internet. Lo que hace el micrófono es grabar todo el tiempo, escuchar las conversaciones, escuchar los ruidos. Y sí, graba todo el tiempo. El que os diga lo contrario, miente. Sí, graba todo el tiempo y analiza si en eso que está grabando, analiza. Puedes poner tu teléfono en mute, Miriam, si quieres. Tu sesión en mute. Analiza si en eso que está grabando, en algún momento, alguien dice las palabras mágicas de desencadenar que tú quieres hablar con el asistente vocal. Puede ser Siri, puede ser Google, o puede ser Alexa, o puede ser Hey, Google, etc. Entonces, lo que hacen es que escuchan la frase siguiente, cortan ese audio, lo mandan a la nube y en la nube hay un servicio de inteligencia artificial que analiza ese audio y lo procesa. Intenta entender qué has pedido, qué has preguntado o qué has necesitado y desencadena una acción de vuelta. Puede ser una acción de mover tus persianas o puede ser simplemente que te ponga música o puede ser que te conteste la hora. Entonces, si yo digo, ok, Google, ¿qué hora es? La hora es 5 y 10 de la tarde. Bueno, pues en estos momentos lo que ha pasado es que ha entendido la frase desencadenante, ha entendido la pregunta, ha cortado la pregunta, la inteligencia artificial ha procesado la pregunta y ha emitido la respuesta. ¿Por qué llevamos dos o tres años con una explosión de los asistentes vocales? Bueno, pues la pata que faltaba era la de la inteligencia artificial. Realmente que no se entienda, que humanice la comprensión de la petición y humanice el procesamiento de la respuesta. En los últimos años ha habido enormes progresiones con el tema de la inteligencia artificial, sobre todo porque ha habido nuevos procesos de temas de redes neuronales profundas y de procesamiento. Y, bueno, pues la explosión ha venido por ahí. La tecnología en realidad estaba, un micrófono, un altavoz, un procesado. Y, bueno, la conectividad a internet ahora mismo también ha ayudado mucho, de que sea por wifi, sea por como sea. La conectividad es muy, muy rápida, el lag es muy corto y, bueno, pues los servidores, toda la experiencia en la nube ha ayudado, evidentemente. Pero lo que ha permitido dar el salto es el tema de la inteligencia artificial. Esto ya nos pone en un punto interesante para comprender cómo están las cosas. En inteligencia artificial en los últimos años se han dado unos pasos enormes. Hay una comunidad muy interesante trabajando en ella y la comunidad comparte sus avanzos y sus progresos. Entonces, aquí Apple tiene un verdadero problema porque Apple es una empresa muy cerrada, cuyos progresos e innovaciones no los suelen compartir y suelen ser muy secretos. Entonces, esa es la razón por la que Siri, a mi humilde opinión, pues es menos popular, te entiende peor y va un poco para atrás respecto de lo que pueden estar haciendo Alexa y Google Home, donde están mucho más abiertos y mucho más integrados en temas de inteligencia artificial. Y esto después están tan abiertos que luego vas a las ferias y ya toda esta tecnología y toda esta capacidad, sobre todo la capa que faltaba, que es la de inteligencia artificial, se está incorporando en muchísimas cosas. Desde un robot de cocina, estamos a 10 minutos que la Thermomix incorpore un robot de inteligencia artificial, ya de hecho, abriendo la última versión encontraron que tenía un micrófono, a los coches, etc. Entonces, repito, básicamente es un micrófono y un altavoz, una capacidad de procesado y una capacidad de conectarse a Internet, a unos servidores en la nube y una inteligencia artificial. Está escuchando todo el rato con la excusa de que tiene que escuchar la palabra de desencadenante, a partir de ahí graba un trocito, lo sube a la nube, lo procesa y ejecuta la respuesta. Así es como funcionan. ¿Escuchan todo el tiempo? Pues la respuesta es que sí y no nos engañemos. ¿Y graban todo? Bueno, se supone que hay unas políticas de privacidad y de que no todo el mundo tiene acceso a esos datos, etc. Pero, bueno, repito, es como todo en esta vida. Si tú tienes el Gmail de Google, se supone que Google dice que es un robot el que escrutinia tu mail para ofrecerte publicidad contextual según lo que se habla en tus correos. Vale, pero ¿un humano lo puede ver? Pues no lo sé. Se supone que si yo me hago una foto y la subo en la nube, ¿está protegida mi cuenta? Todo esto. Sí, pero alguien la puede ver. ¿Y dónde se es seguro? Vamos a ver. La nube ofrece enormes ventajas y enormes vulnerabilidades. La foto más segura es la que no se hace. La conversación más segura es la que no se dice o la que le la dices en una piscina con el agua hasta el cuello, susurrando al oído al otro, asegurándote que no hay electrónica alrededor. Pues efectivamente, pero es lo mismo que las tarjetas de crédito. ¿Te pueden robar el dinero que no es en billetes? Pues sí, pero todos las utilizamos. ¿Cómo me puedo proteger? Bueno, pues hay varias maneras. De hecho, por ejemplo, aquí tengo el asistente vocal de Amazon Echo. Bueno, pues sí, efectivamente tiene aquí un botón que si yo lo pulso se pone en rojo y se supone que ya no escucha y ya no graba. Tenemos aquí el de Google que tiene un botón. Aquí lo veis un poquito en el que se pone rojo. Si pongo ese botón, pues ya no está grabando. Incluso, bueno, pues algunos iluminados han construido un hat o un sombrero que se pone encima de estos asistentes vocales y realmente lo que hacen es que hasta que no escucha la palabra de seguridad, le dejas sordo al altavoz y te aseguran que no está pasando los datos. En fin, hubo alguna prueba que hicieron, por ejemplo, me acuerdo en el hormiguero, donde ellos explicaban que efectivamente tú puedes tener una conversación y hablar, por ejemplo, de pañales y luego te metes en tu cuenta de internet y te pones a hacer una búsqueda y de repente te aparecen anuncios de pañales. O sea, no seamos tontos. Si este servicio con la tecnología y el desarrollo que tiene detrás, que es brutal, que este aparato con la tecnología que tiene detrás cueste 35 euros, a veces 40 euros la pareja y dentro de 5 minutos te lo van a regalar hasta cuando te compres unos calcetines, pues es porque les sacan partido por muchas otras cosas. Ellos te aseguran que hay unas políticas de privacidad y que lo hacen los robots y que nadie va a entender y que no pueden trazar a las personas. Sí, sí, todo lo que usted quiera. Entonces, hay que ser consciente de esto, hay que ser consciente de mis datos, entre todos los datos de todo el mundo, no significan nada o sí o tal, pero ante la duda, pues apagamos o cerramos o cortamos internet o quitamos los robots. No seáis inocentes con esto. Bueno, ¿qué asistentes hay? No me voy a parar demasiado. Bueno, pues está el de Microsoft que se llama Cortana, que se puede utilizar con el sistema operativo Windows y de momento que yo sepa no tiene mucha relevancia en su extensión a control de sistemas domóticos. Alexa y Google Home son los dos grandes reyes. Y bueno, pues un poco Siri con Apple y con su HomePod. El tema con Siri, bueno, es que la cuota de mercado fuera de Estados Unidos es cada vez más pequeña y bueno, pues los que tenemos teléfonos y tablets Apple es apenas el 10% y ya se ha explicado un poco por qué pienso yo que Siri está un poco retrasado respecto de los otros dos reyes de esta fiesta. Bueno, ¿y cómo aprenden? Bueno, pues no me voy a parar demasiado en cómo es el desencadenante de instalar estas cosas porque me pasa un poco lo mismo que el día que os conté lo de SmartThings. Cuando son dispositivos hechos por manos fuertes, por las compañías más importantes del mundo de tecnología y electrónica de consumo y esto se vende en el lineal del corte inglés y del MediaMarkt, pues la experiencia de usuario y de instalación es impecable. El packaging, la instalación, la app, no voy a explicaros más. Simplemente decir que sí, que como hay una inteligencia artificial detrás muy, muy potente, pues aprenden, aprenden de tus rutinas, aprenden de las cosas que les preguntas, aprenden de las cosas que parece que te gustan y las que no, las re-preguntas, aprenden de la voz de las personas, son capaces de diferenciar tu voz de la de tu esposa, de la de tu hijo, de la de una persona que visita. Pues sí, aprenden y se supone que funcionan cada vez mejor y se supone que son capaces de decir enciende la luz de la izquierda, enciende la luz de la derecha, enciende las luces, apaga las luces como lo aprendería un humano y cada vez es mejor. El lado negativo, por ahora, es que muchas de las funcionalidades que le queremos sacar a estos asistentes vocales dependemos de cómo de madura está la inteligencia artificial y resulta que a lo mejor en una zona del mundo decimos subir la persiana, en otros dicen abrir la persiana, en otros dicen encender la persiana, o el toldo o la cortina, entonces el concepto de abrir, cerrar cortina, pues a lo mejor no lo entiende y tienes que decir encender cortina y te lo tienes que aprender. Entonces ahí vamos a explicar hoy cómo podemos hacer estos comandos un poco a la medida. Eso por un lado. Por otro lado, de alguna manera este dispositivo, pues yo lo pongo en mi casa y lo conecto a mi red, lo conecto a mi wifi. Entonces, bueno, una vez que está en mi red interna, en Milán, en mi red de área local, se supone que en la red de área local, dentro de las viviendas de las personas, pues no hay cortafuegos, no hay cortapisas, es una red que llamamos plana. Entonces el dispositivo es capaz de mirar la red y descubrir cosas. Entonces rápidamente te puede descubrir que tienes un bridge de las luces Philips UE o que tienes una tele de Samsung o que tienes un bridge de las luces del IKEA. y entonces pues lo van a descubrir y te van a sugerir añadir ese dispositivo a tu instalación para manejarla con la voz o con la aplicación móvil. Es otra de las maneras que aprenden. Tienen una inteligencia, bueno, pues tienen una inteligencia relativa, pero son capaces de mejorar con las acciones y son capaces de descubrir y añadir cosas. Bueno, ¿se me entiende hasta aquí? ¿Se me oye bien hoy? No hay mucho movimiento en el chat, no hay muchas preguntas. Se te oye bien. Y yo escribía que Miriam se escribía Miriam. No, es que esta mujer lo escribe Miriam, con Y. Bueno, continúo. Bueno, no escribe Leticia. Con Z y con P de Yugoslavia. Bueno, no viene a cuento, sigamos. Bueno, entonces, ¿cómo les enseño? Bueno, pues quizás lo que más os interesa y la razón de la que estéis aquí es que, bueno, pues una vez que paso la etapa inicial del unboxing y configuración inicial y ya tengo todo más o menos funcionando, las cosas básicas y las cosas de... Bueno, pues venga, dale, se añade pepinillos a la lista de la compra. Google, ¿qué cotiza, qué de tiempo hace hoy? Y cosas de estas, bueno, pues le queréis enseñar más cosas. Yo tengo desplegadas, dispositivos en mi vivienda. ¿Cómo yo hago que saque más estos dispositivos? Bueno, pues, ¿cómo les enseño lo que tengo? Pues en Alexa a esto lo llaman las skills, skills o capacidades en inglés. A mí me recuerda mucho, bueno, quizás los más jóvenes no lo han visto, no lo conocen, pero los que tienen un poco más de edad a la película Matrix, ¿no? Cuando pues van por ahí y de repente hay un... Tienen que pilotar un helicóptero y le dice, oye, hay que pilotar este helicóptero. Y le dice, bueno, pues dime modelo. Y de pum, te cargo la capacidad de saber pilotar ese helicóptero. Pues eso es lo mismo que le pasa a estos dispositivos. Tienes las skills, que son estas capacidades. Entonces, todo el que tiene algo susceptible de ser manejable con estos altavoces inteligentes o asistentes vocales o como lo queréis llamar, pues desarrolla un skill. Por ejemplo, yo tengo una emisora de radio que se llama Onda Cero. Y yo quiero que la gente pueda decirle al altavoz, ponme al Sina o activa Onda Cero o lo que sea para escuchar la radio por internet a través de este altavoz. Pues los de Onda Cero se curran un skill y a través de ese skill, pues ya el manejo de los comandos de Onda Cero, pues está optimizado y gestionado. Y así puede haber juegos, puede haber montones y mentones de cosas. Y dentro de eso... Como bien dice Fernando Valerio, lo único de los skills que están limitados a países. Bueno, los skills, no están todos los skills disponibles en todas las zonas geográficas. Y luego lo voy a explicar un caso concreto de un cliente que me pide una funcionalidad. Hay skill en Estados Unidos y no la tengo en Europa. Para los que seáis muy muy frikis y si no podéis vivir con un skill que está en otra región, siempre se puede uno crear una cuenta a Amazon en la otra región y hacer una VPN y engañar al sistema como si estuvieras en esa región del mundo y se podría hacer. Mira, un ejemplo. Te voy a decir, ok Google, dale agua a José Miguel. Ah, mira, me traen el agua. Muchas gracias. Bueno, pues estas son skills o capacidades, ¿no? Vale, sigue escuchando. Voy a apagar a esta chica hoy. Entonces, bueno, pues aquí me dice qué tipo de dispositivo estás configurando. Como decía antes, pues te puede estar encontrando tu estación meteorológica netazmo que la tienes en casa, la puede encontrar o las Philips Hue, te puede ayudar un poco, ciertas cosas. O bueno, pues simplemente le dices, pues mira, yo quiero automatización. Y ahí veis las listas de skills. Y, por supuesto, pues los sospechosos habituales, Fibaro, Edomus, OpenHAB, Gidom, las cosas que se ha hablado hoy, pues quieren estar en esta fiesta y pues la demanda es enorme. O sea, hoy por hoy, pues cualquiera que se pone en marcha a la hora de fabricar, diseñar, distribuir y vender un controlador domótico, pues considera que tiene que tener desarrollada la skill para ser manejado desde el controlador Alexa. En Google, en vez de skill, lo llaman dispositivos. Entonces, tú le dices que quieres configurar un dispositivo y le puedes decir, bueno, búscalo por mi casa o, bueno, pues tengo uno de estos que se llaman funciona con Google o works with Google y le das y, bueno, pues ahí veis la lista, ¿no? En la pantalla de la izquierda, pues aquí cuando le das, pues yo ya tengo puesto un Edomus y un termostatonés y aquí veis que hay un montón, ¿vale? Aquí veis, pues si le das a la lupita de buscar, pues puedes buscar el de Fibaro, ya aparece el de Fibaro, el de la cámara Z-Wave que se llama Pop, Pop Home, el Gidom del que hemos hablado o el del OpenHAB, ¿vale? Entonces, bueno, pues repito, tú empiezas con tu asistente vocal, lo sacas de la caja y haces una instalación normal y corriente, lo vinculas a tu cuenta con tu aplicación móvil y lo tienes instalado en casa y le puedes preguntar por el tiempo, por la bolsa o por cómo ha quedado tu equipo de fútbol favorito, que te lo va a decir. Una vez que tienes eso, a mayores le puedes ampliar sus capacidades con estas skills o con estos dispositivos, ¿vale? En el otro lado, ¿tengo que hacer algo especial en mi controlador domótico para que esto funcione? Bueno, pues depende un poquito, lo vamos a ver después, pero bueno, en particular en el controlador E-Domus, ahí tenéis un pantallazo, hay que ir a Inicio, Configuración, Controlador y dentro del controlador la configuración y aquí tenéis unas llaves inglesas donde puedes activar Apple HomeKit, activar Amazon Echo y activar Google Home. En particular, lo que me gusta del E-Domus es que además de que lo activas, te sale una ventana donde tú le dices qué dispositivos quieres publicar. No tienes por qué publicar absolutamente todo a tu controlador vocal. Cuando tienes cientos de dispositivos, pues se puede convertir eso en una pequeña locura. Entonces, bueno, en el controlador E-Domus no hay que hacer nada especial, viene ya instalado y simplemente, repito, hay que ir a Inicio, Configuración, Controlador, dentro del controlador, Configuración del controlador y tienes ahí las posibilidades de activar el control para los asistentes vocales que vayas a usar y te aparece una lista con todos los dispositivos y puedes marcar o desmarcar los que quiere que publique. Con el controlador de Fíbaro, por favor, si alguien lo ha probado o que me desmienta, que yo sepa, no hay que hacer nada especial. Pones la aplicación, lo... Ah, mira, llaman al video portero, viene el de Segur como todos los días a estas horas. Pones la aplicación o el skill, le das tus credenciales de Fíbaro y ya está ahí. Ya toma, reconoce los dispositivos y los puedes ir manejando. Voy a ver en el chat si alguien me contradice. Espera un minuto. Puedes usar un ejemplo. Ahora sí que puedes ejecutar el ejemplo de, ok, Google, abre la puerta. Ok. Porque tienes que abrir la puerta. Vale, a ver si funciona. Antes funcionó. Ok, Google, abre la puerta. ¿Ha escuchado bien? Ahí abrió y entra. Hola, ahí están los paquetes. Y los manifiestos. Y los manifiestos. Vale, pues, por ejemplo, luego lo voy a explicar cómo hago esto, de que conteste el ábrete sésamo. Efectivamente. Es una de las cosas que podemos hacer, pero bueno, con IFTT, que lo vamos a explicar. Dice, yo tengo dos controladores en la misma cuenta. Los dispositivos de los dos controladores se visualizarán. Con los dos, estimo que sí, porque la cuenta que tú le metes al skill es la de... Vale, pues mira, aquí he puesto algo. La cuenta que le metes es tu cuenta en la nube de Fibarón. De Fibarón. Bueno, continúo. Hay que hacer algo especial en el controlador GDOM que hemos hablado estos días. Pues sí, en el GDOM hay que ir al Market y hay que instalar los plugins de lo que vayas a usar. Aquí tengo un pantallazo de los plugins de Alexa o los plugins de Google Home, etcétera, etcétera. El GDOM no viene de serie con estos plugins y me parece muy bien porque, bueno, por si no los vas a usar, ¿para qué vas a estar sobrecargando el controlador? En SmartThings, que es otro controlador que hicimos también un webinar la semana pasada, pues no hay que hacer nada especial que yo sepa y aquí simplemente os he puesto los enlaces a un par de artículos donde explican cómo hacer la vinculación a Alexa y a Google Home. Pero, bueno, básicamente lo que explican es que tienes que, pues esto, te dicen que vengas por aquí, que vayas aquí a buscar, pongas SmartThings, actives la skill de SmartThings y pongas tus credenciales de SmartThings. Tanto en Alexa como en Google aquí igual. Pues sería ir a la lupa, buscar SmartThings, activas el dispositivo SmartThings, le das tus credenciales de SmartThings y para adelante. Adelante. ¿Puedes responder a una pregunta que ha hecho Francisco Javier Huerta para no seguir avanzando todavía? Si te vas a las preguntas, dice, frecuentemente decimos al asistente al Google Home, en mi caso, que ponga música a un podcast o a una emisora, pero me gustaría que la emitiese por toda la casa si tenéis más de un altavo. Tengo configurado un grupo de altavoces, pero no encuentro la manera de conseguir que la emisión se realice a todo el grupo. ¿Es posible? Ya sé que desde el móvil, si es posible, me refiero a poder decirle a un altavoz, hablándole que emita a toda la casa. Vale, ese detalle no lo sé, habría que buscarlo, pero sí que entiendo que se puede hacer perfectamente. E incluso se puede hacer con Google Home leído, se puede poner dos Google Home en la misma estancia y decirle que los quieres que funcionen como altavoces estéreo. Y que no sea solo uno, sino los dos haciendo el estéreo. Sí, mira, Raúl está respondiendo. Dice Raúl que se puede hacer. Bueno, Raúl, luego si no te doy la palabra y explicas un poco más cómo se puede hacer. Dice Raúl Garretero que nombras el nombre del grupo, del grupo de altavoces. Supongo que le tienes que decir. Dice, en mi caso tengo el grupo llamado todos los altavoces, le digo pon música en todos los altavoces y lo hace. Gracias, 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 siempre. No hay nada como tener una comunidad que te ayuda. Vale, pues genial, gracias por la ayuda en la respuesta. Esto de tener como india el público me encanta, como ayer. Bueno, vuelvo a compartir la presentación. Bueno, ¿qué ha pasado? Esto no es. Stop share. Aquí quiero compartir esto. Vaya, hombre. Veo la ventana adecuada. Aquí estoy. Vale. ¿Veis ahora la pantalla azul, Miriam? Sí. Bueno, de nuevo, ante la pregunta. ¿Tengo que hacer algo especial en mi controlador? Pues, por ejemplo, en los controladores basado en el software ZetaWayMe o Pop, que os he contado también durante estos webinars, pues nada, tenéis que poner la aplicación esta de Alexa y aquí lo pone, ¿no? Pues, si veis un poco la secuencia, dice, descárguese usted la aplicación de Alexa, vete a alexa.amazon.com, pon tu cuenta donde el apartado de Skills, busca el Skill Smart Home Pop, pon ahí tus credenciales y ya está. No tienes más, ¿no? Bueno, ¿cuál es la risa? También una pregunta divertida por ahí. Es que tenemos a Alvina, a la perra Alvina, ahí en la puerta, que dice, Carlos, que o tu perro blanco quiere salir o es que va para trapecista. Sí, tenemos aquí a nuestros perros blanco y negro que son como los de Oreo. Bueno, de otro controlador que hicimos también webinar de OpenHAB, ¿tengo que hacer algo especial en OpenHAB? No, no hay que hacer nada especial, simplemente hay que instalar el Skill de OpenHAB o el programa de OpenHAB y lo que tienes que tener es, que esto lo expliqué en el webinar, tienes que tener tu plataforma OpenHAB conectada a la nube, al MyOpenHAB y con el Cloud Connector, como ya expliqué. Es la única peculiaridad que tenéis que tener, ¿vale? Bueno, entonces, dice aquí, vale, ya he dado de alta mi asistente vocal, mi Google Home, mi Alexa, lo que sea, he metido la Skill, he metido las credenciales, he hecho lo que tenía que hacer en el controlador si hacía falta y ya me aparecen todos mis chismes, todos mis cacharros, todo en la aplicación del asistente vocal. Y ahora, ¿qué? Bueno, lo primero que tengo que decir es que, si no os gusta la aplicación del controlador domótico que tengáis, si no os gusta la aplicación de Gidon o no os gusta la aplicación de Domus, perfectamente podéis utilizar la aplicación del asistente vocal, os van a aparecer ahí todos los cacharros. El problema es justo este, que aparecen todos los cacharros, aparecen un montón de aparatos y es un poco de locura. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues antes de decidir que ahora qué hacemos, voy a contestar alguna preguntita. No, era lo del perro, ya les he abierto. Lo del perro, entonces le damos a esto, Chemi, que tu perro blanco. Bueno, es perra y se llama Vina, Carlos Vázquez. Seguimos, Eduardo, Eduardo Gil. ¿Qué dice Eduardo Gil? Sí, es normal que algunos dispositivos de Tawip, al encenderse mediante una asociación directa, tarden en reportar su estado al controlador. Eso ya lo he contestado hace un ratito. Bueno, entonces, llegamos al punto donde supongo que es la razón por la que muchos de vosotros os habéis unido a este webinar, es intentar entender cómo, bueno, a partir de aquí, cuáles son los siguientes pasos. Entonces, bueno, puedo dar algunos consejos basado en mi experiencia. Mi experiencia es pequeña. Yo no utilizo demasiados los asistentes vocales para el control domótico y voy a explicar por qué. Yo soy un fanático y un pirao de los sistemas desatendidos. Un satélite es un sistema desatendido. Es un aparato que está en el espacio y tiene que ser desatendido porque no puede subir nadie a arreglarlo. Entonces, en la casa domótica perfecta es un sistema desatendido en el sentido de que, no me preguntes, tú tienes que saber si hay alguien en casa o no, si hace frío, si hace calor, la temperatura que tienes que poner, si tienes que subir o bajar las persianas. Yo no quiero decírtelo. Hazlo tú. En el futuro las casas tendrán esta inteligencia artificial. A mayores sabrás si estás o no estás, quién está, qué temperatura tienen que poner y qué es lo que tienen que hacer. Entonces, por eso nosotros no hemos hurgado demasiado en esto. En el otro lado sí que os podemos decir que tengo dos o tres clientes a los que hemos hecho sus casas o sus reformas con domótica Z-Away, con controladores domóticos, sin perfil tecnológico para nada y sin perfil friki para nada. Y, sin embargo, con los asistentes vocales han configurado todo esto y le sacan realmente partido y he estado con ellos en sus casas. Y, de manera de lo más natural, añaden cosas a la lista de la compra, llegan a casa y anuncian que mamá ha llegado a casa y cosas bastante interesantes y todo con la voz y suben las persianas de una parte de la casa porque nos vamos levantando, luego la de los niños o rutina buenos días, ponme música, suben un poco la persiana, suben esta más, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo han conseguido llegar a esto? Algunos consejos que os puedo dar y si alguien tiene más consejos que añadir aquí, por favor, ponerlos en el chat y los compartimos con todo el mundo. Mis consejos son, cuando añades los dispositivos, el nombre no siempre es el más adecuado. Entonces, hay que nombrar los dispositivos correctamente y con nombres que sean intuitivos y fáciles de recordar por mí y por todo el mundo. Lo mismo con las habitaciones, las estancias y las funcionalidades. Luego, los dispositivos a veces te permiten indicar la funcionalidad. No siempre el asistente vocal, cuando añadimos, interpreta que una luz es una luz, una persiana es una persiana, un toldo es un toldo, una cortina es una cortina, una cerradura es una cerradura. ¿Vale? No siempre tenemos todo asignado a la habitación correcta. Entonces, con la aplicación móvil, ni siquiera tener conocimientos y sin entrar por la web, todo esto se puede hacer. De renombrar, asignar habitaciones, asignar funcionalidades, etcétera, etcétera. Luego, si tenéis una casa condomótica, puede ser habitual que salgan cientos de cosas y es un poco una locura. Entonces, pues bueno, si es posible, como he dicho en el Hidomus, a mí me gusta esconder o borrar o no mostrar o poner una habitación cajón desastre para lo que no se use. Y luego, lo voy a explicar ahora después, estas aplicaciones que hemos dicho de Alexa, de Google Home, incluso la de Apple, tienen escenas y rutinas bastante bien trabajadas. Y se le puede sacar mucho partido. Sin conocimientos de programación y sin conocimientos de domótica y nada, me sorprende para bien clientes nuestros, sin perfil tecnológico y nada frikis, en dos ratos, al salir de trabajar y casi tumbados en la cama, y han hecho cosas realmente valiosas e interesantes. Entonces, bueno, pues antes de explicaros cómo sacarle partido esto de las escenas y las rutinas, vamos a ver si alguien más tiene cosas que aportar en este ámbito. Bueno, Chemi, ¿le podrías configurar los altavozitos para los latritos de tus perros? Pues sí, podría. ¿Cómo se asignan funcionalidades? Dice Eduardo Gil. Pues lo he dicho así muy en general, pero sí que cuando tienes los dispositivos, en algunos lugares te aparece una función de decirle esto es una luz, esto es una persiana. No está desarrollado para todos, ¿vale? Esto, bueno, pues sí, es verdad que quizás lo podría enseñar un poco más. Dice Raúl Carretero, ¿cómo consejo? Esconder actuadores técnicos, como por ejemplo corte de agua. Pues sí, nada más así, pues así evitas que alguien también corte el agua accidentalmente. Dice Eduardo Gil. ¿Las habitaciones sí, pero funcionalidades? Entonces, bueno, pues sí, esto incluso retrotrayéndolo, por ejemplo, cuando metes dispositivos en el Edomus o en el Fíbaro y entra, también te pregunta si es una luz, si es una persiana y esa información, ese tag, ese meta tag, digamos, se arrastra para aquí, ¿vale? Bueno, a ver, por el chat alguien comenta algo. Os he comentado una pregunta que hice antes, por lo que os habré saltado otra pregunta nueva. Bueno, continúo. Entonces, si no me decís nada. Bueno, pues esto de las rutinas. Pongo pantalla completa. Miriam, ¿veis la pantalla completa? Sí. Mira, no me estás diciendo lo que viene para el chat. Tenemos hoy mucho tráfico. Hoy tengo un tráfico aquí que vamos, no lo pueden imaginar. Me venía al sitio más tranquilo, pero hoy estamos en la gran vía casi. Bueno, pues sobre las rutinas. Repito, no me voy a extender demasiado porque esto está currado por las mentes pensantes, por los focus groups y por gurús de usabilidad y diseño. Bueno, son aplicaciones hechas para miles y miles de personas por manos fuertes. Entonces, bueno, pues en el Google Home tenéis, ahí tenéis un pantallazo de mi casa de tiñana y pues le dais a rutinas y ahí pues te sale la pantalla para empezar a definir rutinas, ¿vale? Y ahí veis, como os decía, pues el interfaz para manejar todos los dispositivos. Si no os gusta la interfaz del controlador que tengáis, podéis usar este perfectamente. En Alexa lo llaman también rutinas, ¿vale? Y aquí pues os he dejado un pantallazo. Mi hija Vera en su habitación tiene un Alexa como este y me pidió que todos los días a las 8 se despertara con una canción determinada. Y nada, pues ahí le hice la rutina. De hecho, lo que hice con ella fue que en Alexa lo que ejecuta es una playlist y así para ella es más fácil. De que si quiere cambiar de canción, cambie la canción de la playlist o las canciones de la playlist y no tiene que tocar aquí. Y así pues a las 8 le suena la canción que ella quiere y todos muy contentos. No he hablado de Apple HomeKit casi nada. Para añadirlo, pues los dispositivos que son compatibles, porque de nuevo hay que poner la aplicación en el controlador e intentar añadirlo. Esto como Apple es bastante duro con esto. Al principio, para que los dispositivos fueran compatibles con Apple HomeKit se requería un hardware especial, un chip. Había que mandarlo a Inglaterra, te validadan hasta el packaging, luego abrieron un poco y ya solo un software. Pero siguen siendo muy duros para la habilitación Apple HomeKit y para que los dispositivos que vendas compatibles con Apple HomeKit queden bien en las tiendas Apple y tal. Pues bueno, es durillo, pero bueno, se puede hacer y una vez que lo consigues, pues sí, te salen muy bonitos todas las cosas en Google Home y todas las cosas manejables desde cualquier sitio del mundo si tienes un Apple TV. Y efectivamente, pues tenéis ahí una botonera de automatización y creas una nueva automatización y puedes de nuevo sacar de partido a tus rutinas y a tus automatizaciones. Alguien llega, alguien se va, cosas concretas a la hora del día o un accesorio le pasa algo o un sensor detecta algo. Pues podéis hacer esta lógica perfectamente. Muy pensado y por mi experiencia con clientes, pues los que tenéis perfil programador, perfil friki o perfil técnico, pues desde luego esto no lo hacéis aquí, lo programáis en el controlador. Pero los que no, me ha sorprendido para muy bien las cosas que han conseguido hacer clientes míos una vez que yo les he puesto toda la domótica y el controlador en marcha y hemos vinculado todo a su plataforma de asistente vocal y ellos aquí se han manejado muy bien. También, como veis, en general el criterio de todas estas grandes empresas es que todo se haga por el móvil, porque ellos consideran que la gente tiene móvil y ya la gente, el usuario medio no tiene un ordenador ni un navegador de internet, se hace todo con los móviles y con las tablets. Entonces, las posibilidades te las dan con las aplicaciones móviles. De hecho, bueno, nosotros muchas veces a los clientes como el Edomus es verdad que la aplicación, bueno, pues no es muy bonita, por decirlo de manera, es poco funcional, muchos de ellos que utilizan Apple, que tienen un iPhone, se lo decimos, que utilizan Home Assistant. ¿Puedes pararte un minuto? Es que tengo varias preguntas. He parado, por ejemplo, dice Benito Mondragon, yo directamente con Edomus me di por vencido. Bueno, el desarrollo para HomeKit de Edomus no es un desarrollo oficial, es un bridge de Apple HomeKit que alguien sacó y sí, no es perfecto. En general, las percepciones que tenemos es que es mejor con iPad y con el reloj va mejor, pero sí, cuidado con esto, cuidado. Sin embargo, por ejemplo, la integración de Edomus con Google Home y con Alexa sí que son desarrollos oficiales validados por Amazon y por Google. Más cosas, Miriam. Y Juan, por ejemplo, nos comentaba, y en eso estamos de acuerdo, que cuidado con la activación y desactivación de la alarma con un Google Home o una Alexa, porque cualquiera podría pasarse por allí y hacerlo. Dice Raúl que desde su humilde opinión, Apple HomeKit es el mejor de los tres. Pues una opinión perfectamente respetable y pues me parece muy bien y bueno, pues sí, realmente Apple HomeKit. Por la experiencia de Raúl Carretero es así. Dice Víctor Rius, con Fibaro Google Assistant no detecta las persianas para que funcione crear escenas para cada persiana. Pues gracias por el tip. Yo esto no lo sabía, pero bueno, pues lo compartimos con todos. Sí, nosotros somos un cliente que nos lo ha dicho. Y también Fernando Valerio dice que una manera de hacer funcionar un skill que no esté en este país, pues lo hizo dando de alta el eco en el país en el que lo tenías activo. Y luego lo cambió. Eso sí que nos damos fe. Correcto, pero eso sí es tu eco y todo bien, pues tal. Pero yo para meter una skill determinada en un cliente que ya lo tiene funcionando, sacarlo, volverlo, se me hace un poco un mundo. Te dice, si tengo escenas configuradas en el Domus o en un GDOM, ¿se podrían activar estas escenas por el bot? Sí, señor. Y es lo que voy a explicar dentro de un poquito. Sí. ¿Por qué a pesar de haber solucionado el reconocimiento de las persianas de Simón 100 correctamente en el Domus, el Google aún las detecta como luces? Cierto. Porque en realidad, yo creo que en realidad la integración con Simón 100 las detecta como luces, aunque luego le ponen los iconos y las cosas de cómo se llama una persiana, pero el metatag sigue siendo cruz. Probablemente es una cosa que haya que resolver en la próxima versión de Simón 100 y habría que resolverlo. Pero también, con lo que voy a explicar ahora más adelante, se puede resolver este problema. ¿Reconocen todas las voces de cualquier persona? Por nuestra experiencia, sí. Las persianas son compartibles con Google Assistant, pero no en Google Home. Bueno, pues dice... Bueno, Google Assistant, bueno, quiero decir que ha puesto Google Assistant, sea con Home Assistant, pues con IOS, supongo que sí. Vale, lo que os puedo decir aquí, finalmente, es que la inteligencia artificial esta de la que os hablaba antes, desde Amazon y de Google y de Apple, han trabajado y han desarrollado mucho y bien todo el tema de luces, un poquito más termostatos, pero el tema de persianas y toldos todavía está verde y todavía hay mucho enciende persiana más que subir y bajar persianas. En realidad, mi experiencia es que, claro, pues aquí el toldo y la persiana en España es muy, muy importante, pero en el resto del mundo, pues no tanto. Dice, mi niño de dos años dice, ok, Google, y no le entiende. Bueno, pues eso no lo sabía, pero probablemente hay una funcionalidad que le puedes hacer un training de que detecte a una persona en concreto y lo diga varias veces hasta que lo entienda y luego va a ir mejorando. Bueno, continúo entonces, Miriam. Se me oye a mí el ruido de fondo, es que hoy tenemos un trasiego. Sí, continúo, comparto pantalla. Vamos a ver. Bueno, entonces, ¿y esto es todo? No, no es todo. Si quiero más granularidad y más control, si yo quiero decirle un comando concreto para una escena concreta que yo he definido, que enciende tres luces, baja cuatro persianas, sube una al 10%, apaga el termostato y apaga la tele, eso se puede hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues hay una sola respuesta a día de hoy y es esta portal que se llama IFTTT. El portal IFTTT, como os he dicho en alguna ocasión, es un portal donde uno se crea una cuenta y da de alta sus servicios. Los servicios, puede ser mi cuenta de Twitter, puede ser mi cuenta de Facebook, puede ser mi Gmail, puede ser mi cuenta de Alexa, puede ser mi cuenta de Google Home. Entonces, a partir de ahí puedo hacer una lógica del tipo, si esto, entonces lo otro. Y eso se llama una receta o una acción. Entonces, si esto, es decir, si yo le digo a Google una cosa muy, muy concreta, abre la cortina. Google, queremos ver una película. Alexa, lo que habéis escuchado antes, abre la puerta. Entonces, y que ejecute una acción. La ejecución de la acción puede ser directamente vinculada al controlador domótico y que ahí me aparezcan todos mis cacharritos y ya lo hago. O mediante trucos sucios, bueno, no son sucios, pero trucos técnicos que os voy a enseñar ahora mínimamente. Bueno, entonces, hasta aquí la presentación. Para enseñaros esto del IFTTT, bueno, lo voy a hacer un poquito en vivo y en directo, pero bueno, pues deciros que tenemos hecho, porque esto ya me lo han preguntado bastantes veces, tenemos hecho un par de documentos donde lo explicamos. Los documentos los tengo aquí. ¿Veis mi pantalla, Miriam? Sí. Entonces, el documento de la izquierda explica cómo usar IFTTT con Google Home. Solamente vemos la pantalla tuya, la pantalla completa. Ahora mismo estamos viendo el slide donde se ve lo de... Efectivamente, ahora tenemos a ti. Dice, mientras tanto... Ahora sí. ¿Veis ahí el documento IFTTT con Google Home? Este es un documento, un PDF, que os lo voy a compartir, un documento que hacemos para los clientes. Así que, nada, esto lo hemos decidido compartir con vosotros, los que quieran, que nos inviten a un café por PayPal. Josemiguel.rubia.domoticadavinci.com Es mi cuenta de PayPal. Bueno, pues este documento, que es un documento que hemos hecho para los clientes y que me han preguntado muchas veces, explica en todo detalle lo que voy a explicar ahora en vivo y en directo, de cómo funciona IFTTT en general y en particular cómo hacer funcionar bien, bien, bien el Google Home, en particular con Idomus. Me resulta curioso lo que dice Víctor Pérez porque dice que yo el problema que tengo con IFTTT es que el 100% de las veces no reconoce la orden. Nosotros, esta orden que ha dado Josemiguel o que Google abre la puerta, ostras, ahora me lo va a ejecutar. Si me escucha... No, no, porque tengo los cascos. Pues lo hace, ya habéis visto que lo hace. Vamos a ver por qué. A lo mejor, Víctor, resulta que nos hemos quedado, hemos dejado alguna cosita en IFTTT sin hacer bien. Sí, vamos a probar. A ver si pongo aquí esto. Mientras tanto, te pregunto, mientras que lo pones, Carlos Fernández, ¿hay asistentes de voz de tipo hardware libre? De tipo hardware libre, sí. Bueno, sí y no. Con OpenHAB hay una parte de voz y hay... Pero es más un texto speech. He visto algunas iniciativas en Francia y algunas cosas por ahí cuyo nombre no recuerdo, pero nada muy, muy relevante. Lo siento, pero no. Luego os voy a explicar como bola extra un asistente de voz que no depende de la nube y que tiene su interés y que acaba de ser adquirido por una empresita llamada Sonos. ¿Y qué se ejecuta en local? Pero algunos de ellos han comprado compañías para cerrarlos. Si no tenemos skills, ¿lo podemos hacer por medio de IFTTT? Sí, señor. Lo podemos hacer por medio de IFTTT si no tenemos skills. Lo voy a explicar ahora. Por ejemplo, ¿puedo manejar todo lo del Edomus sin el skills y sin nada más que IFTTT? ¿Puedo vincular un termostato a IFTTT en Edomus o Gidon para ver la lectura de la temperatura o solo se podría ajustar, activar y desactivar? Sí, se puede hacer y se puede hacer la lectura. Se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa es que esta bidireccionalidad ya forma parte de un curso un poco más profundo, Joan y Inglés. Pero sí, sí se puede hacer. Bueno, a ver, más cosillas. Prueba a cambiar la frase, dicen por aquí en el chat. Bueno, pues yo creo que pasamos a verlo en vivo y en directo, ¿no, Miriam? Sí, vamos a entrar en IFTTT y vamos a crear nosotros hoy una orden. Son las 6 de la tarde y mira, él me está diciendo el Edomus. Son las 6 de la tarde. Me encanta que son las 6 de la tarde. Todos a casa. Todos a casa, sí, 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 sí. Bueno, pues nada, aquí voy a compartir esto y voy a ir por aquí a my IFTTT. Bueno, ¿veis mi pantalla de IFTTT? Sí. Bueno, pues nada, aquí lo más interesante es que tenéis que ir a IFTTT y crearos una cuenta. Aquí yo tengo creada mi cuenta. Podéis ver mi cuenta por aquí, a ver si esto quiere funcionar. Ahí veis mi cuenta con sus cositas. Y, bueno, pues a partir de aquí podéis explorar el IFTTT. Entonces, lo primero que habría que hacer es bien buscar el servicio de Alexa o bien buscar el servicio de Google Home. Simplemente podéis poner Google y aquí pues os dicen los servicios que hay. Y aquí está el Google Assistant. ¿Vale? Yo ya los tengo vinculados, pero bueno, pues simplemente sería darle y te pide tus credenciales de Google Home o si es con Alexa, pues le ponéis aquí Alexa y lo vinculáis a Alexa. Dentro de esta página web, repito, primero te das de alta en IFTTT y luego le vas vinculando tus servicios. Por ejemplo, si yo tuviera un controlador de SmartThings, pues vengo aquí a explorar. A ver si esto me deja. Y pongo aquí SmartThings. Y SmartThings como servicio existe. Bueno, sí, te la pillas, que le has puesto una T de más. No, no, SmartThing es con dos T. A ver, pues aquí no te lo pone. Sí, sí, mira. Sí, sí, pero te lo pone con la T mayúscula. Vale, entonces aquí vinculo mi servicio de SmartThings. Si, por ejemplo, tengo OpenHAB, pues pongo OpenHAB, ahí lo tengo. Si tengo, mira, ahí salió la cerradura Nuki, por ejemplo. Si la tengo, pues también lo puedo vincular. ¿Vale? O si tengo el GDOM, a ver, si tengo el GDOM, no sale nada. Bueno, pues ahora explicaremos cómo lo hacemos. O si pongo el Edomus, no sale nada. Bueno, ¿por qué no sale nada de GDOM y de Domus? Bueno, el tener canal en IFTT cuesta dinero y cuesta bastante. Y no todo el mundo está dispuesto a pagar. Y más siendo que hay formas de darle la vuelta. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos al tema. Vamos a crear una nueva... Aquí, crear. Vamos a crear una nueva historia. A ver si me deja. Entonces, vamos a crear un nuevo comando a la medida. Entonces, es IF THIS, THEN THAT. IF THIS es si yo le digo algo a mi asistente vocal. ¿Vale? Entonces, yo le doy al más y dice IF THIS. Entonces, ¿en cuál? Pues puede ser en el Google Home. Aquí le daría al Google Assistant o puede ser en el Alexa. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a seleccionar primero en el de Google, por ejemplo. Bueno, repito que esto está explicado en detalle en los dos documentos que os he compartido. Sí. Entonces, dice, elige un disparador. Elige un trigger, gatillo o disparador en inglés. Say a simple phrase. Dice una frase simple, una frase simple con un número, una frase con un ingrediente especial o una frase con un número y un ingrediente especial. Yo voy a elegir ahora el decir una frase simple y puedo decir algo, cualquier tontería que se me ocurra. Puedo decir, por ejemplo, habrá cadabra si quiero. Y puedo decir, haz magia, por ejemplo. Yo qué sé lo que se me ocurre. Y la tercera simplemente puede ser enciende la luz de la bodega. Lo que sea. Entonces, cuando yo diga, Google, habrá cadabra o haz magia o enciende la luz de la bodega, él va a hacer algo. Lo siguiente que me pregunta aquí dice, ¿qué quieres que el Google Assistant diga en respuesta? Esto me gusta mucho porque lo que consigues con esto es una frase especial que si la receta está funcionando correctamente y todo va bien, vas a oírlo de vuelta. Si os habéis fijado antes, cuando yo le he pedido a Google que me abriera la puerta, ha contestado, voy a intentar abrir, ábrete ese sábado. Eso lo escribí aquí. ¿Y por qué me gusta? Porque es casi imposible que la inteligencia artificial así de golpe conteste esa frase a lo que yo he dicho. Pero si lo contesta es porque el trigger se ha disparado. Entonces, aquí podemos contestar, por ejemplo, tus deseos son órdenes. Tus deseos son órdenes. Y aquí elegimos el idioma, pero elegimos en español. Lo quiero en perfecte castellano. Luego podemos crear el trigger. Entonces, ya tenemos el if. Recordar si digo habrá cadabres, si digo haz magia o si digo enciende la luz de la bodega. Y ahora tendremos que poner el den. Si digo eso, ¿qué quiero que ocurra? Y el que quiero que ocurra podría ser que salga algo en mi cuenta de Twitter, si hubiera vinculado mi cuenta de Twitter a IFTTT, o que salga algo en Facebook, o que ocurra algo en mi domótica. Entonces, le doy al más. Entonces, por ejemplo, si tenemos servicios vinculados como OpenHAB o como en mi caso, por ejemplo, SmartThings, pues aquí me aparecen todos mis cacharritos. Por ejemplo, le puedo dar aquí en SmartThings, Black, y le digo, enciende, apaga, bloquea, activa una sirena, por ejemplo, desactiva una sirena. Yo, por ejemplo, puedo elegir activa una sirena. Y aquí me despliego y él sabe, porque está vinculado a mi cuenta de SmartThing, que tengo una sirena. Y da una alerta y, bueno, pues puedo crear la acción. Tal cual, sin más ni más. Le digo, activa la sirena. Y aquí ya lo tengo. Dice, revisar y finalizar. Si digo estas palabras, entonces, hazlo, ¿vale? Y, bueno, puedo recibir una notificación. Le voy a dar a terminar y vamos a ver si esto quiere funcionar o me deja tirado. Dice que está conectado y que está todo listo. Entonces, le digo, OK, Google, ¡abra cadabra! Tus deseos son órdenes. Tus deseos son órdenes. Y se ha puesto esto a pitar, ¿vale? Bueno, ¿lo veis? Ha funcionado. Bueno, pues esto, con el skill y con la funcionalidad habitual, habría sido imposible que yo, con la palabra abracadabra, hubiera conseguido esto, ¿vale? Con Alexa, pues exactamente igual. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Con Alexa, el trigger es explícito. Tienes que decir Alexa Trigger. No vale decir Alexa y la palabra que has puesto. Tienes que decir Alexa Trigger. Es como diciendo Alexa Trigger, lo que viene ahora, consúltalo con un FTT y si te cuadra, lo ejecutas. Sería exactamente igual. ¿Vale? ¿Entendido hasta aquí? Sí. ¿Dónde se ha compartido el archivo? Preguntamos a Manuel Busto. En la carpeta donde comparto el PowerPoint que utilizo, el audio y el vídeo del webinar y que os llegará en un mail mañana a las 5 de la tarde. Sí, nos tienes que dar tiempo a que luego cocinemos. Dice Víctor Ruiz, yo lo hago mediante las rutinas de Alexa. Sí, esto que acabo yo de hacer se podría haber hecho en las rutinas de Alexa, ¿vale? Bueno, entonces, primera cosa que quiero deciros. Cuando yo le he dado aquí a crear... A ver si os lo puedo enseñar. Cuando yo le he dado aquí a crear la rutina... Vale. Los asistentes vocales los tenemos en esta parte de la ecuación, en el IF. Si esto, entonces lo otro. Todavía no los tenemos en el entonces. Me explico. Yo todavía no puedo hacer que si llaman al timbre o se abra la puerta, salga un mensaje por Alexa o por Google Home. Lo puedo hacer a nivel de rutinas o lo puedo hacer a nivel del propio controlador con el Google Home. Pero aquí todavía tengo problemas para hacerlo en la parte derecha, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, si tengo algún cliente que me haya pedido... Oye, yo quiero... Por ejemplo, un cliente que tiene el videoportero DoorBird. Y dice, yo quiero que por mi Alexa salga un mensaje. Llaman al videoportero cuando llamen al videoportero. Vale, pues el videoportero yo lo tengo integrado en Edomus. Y una vez que lo tienes integrado en Edomus, el Edomus se entera perfectamente cuando llaman al videoportero. Y puedo desencadenar una acción. Pero todavía no he encontrado la manera de hacer un push del mensaje a Alexa. O si la he encontrado, hay un skill de push en el mercado americano. Pero todavía no está disponible para Europa. Aunque llegará. Y cuando esté el skill de Alexa, pues lo podría hacer como una rutina en el propio... Lo podrá hacer él mismo en su propio móvil. Pero el skill del DoorBird todavía no está para Alexa. Entonces, no lo puede hacer. ¿Cómo lo podría hacer si yo tengo un cliente que tenga un videoportero DoorBird y me pide una notificación de por todos los altavoces de la casa si llaman al videoportero? Pues eso es más fácil de hacer porque si lo tengo metido en Edomus, Edomus se entera perfectamente cuando llaman al videoportero. Y ahí sí que puedo poner en Edomus el plugin de Chromecast. Y ahí sí que Google es más abierto y me permite empujar un mensaje por todos los altavoces por una regla de Edomus cuando llamen. Este es un detalle un pelín técnico. Pero bueno, lo que quiero transmitir es que a día de hoy las funcionalidades de IFTT, sobre todo lo de los asistentes locales, están en el lado del IF. Es si yo te digo algo, entonces que ocurran cosas. En el lado del DN, si pasa algo, entonces quiero que salgan mensajes por los altavoces, todavía está un poco complicadillo. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, ¿qué ocurre si yo tengo Edomus o GDOM o quiero ejecutar una escena muy, muy, muy concreta? Bueno, pues vamos a intentar verlo. Voy a volver a hacerlo. Si hago el Google. Voy a decir de nuevo. Y ahora lo que quiero es que, digo, ejecuta escena rarita, por ejemplo. Vamos a llamarla ejecuta escena rarita. No le voy a decir nada más y simplemente voy a decir aquí. Pues sí, voy a ejecutar la escena rarita. Y va a contestar en castellano. Y aquí creo el disparador. Le diría, Google ejecuta la escena rarita y dice, voy a ejecutar la escena rarita. Imaginaros que yo en mi GDOM o en mi Edomus he creado una escena muy compleja, una escena que voy a llamar rarita. Entonces, ¿cómo hago la llamada a la escena rarita? Bueno, pues esto realmente sí se pone un pelín técnico, pero bueno, creo que merece la pena que lo veamos. Vale, ahora esto voy a hacer un stop share y os lo voy a intentar explicar. Os lo voy a explicar aquí. Bueno, pues, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues simplemente en la parte del if then, cuando hago el then, en vez de hacer una llamada al servicio de GDOM o de Edomus que no existe, tenemos que hacer una llamada a un servicio que se llama WebHawks. El servicio WebHawks lo que nos permite es ejecutar una URL, un comando o largo, largo, largo de cualquier cosa de Internet. Y no, ¿desde dónde saco la URL? Bueno, pues esto es un poco el truquillo. Aquí lo tengo explicado en el documento, lo podéis ver con tranquilidad. En el más tengo que hacer, elegir el if, la frase que quiero decir. En el más elijo el servicio WebHawks. Y en el servicio WebHawks tengo que poner aquí en la URL el comando que quiero utilizar. ¿Y de dónde saco la URL? Pues bueno, lo tengo explicado un poco aquí abajo. Resulta que tanto en el Edomus como en el GDOM también es posible. Todos y cada uno de los dispositivos, sensores, actuadores, todos y cada uno de las escenas, todos los objetos que yo tengo, tienen un código API que se llama. Vais a los detalles del dispositivo y miráis el código API. Y una vez que lo clicáis, pues os lleva a una pantalla donde tú le dices lo que quieres hacer al dispositivo. Por ejemplo, encender la luz o disparar la escena. Y te genera esta URL de aquí. Os lo enseñaría en vivo y en directo, pero no quiero enseñarlo en vivo y en directo, porque si lo enseño en vivo y en directo sale mi API key y mi API password y no me apetece que me hackeéis mis Edomus. Así que bueno, creerme que, repito desde el principio, en todos los controladores, en general y en particular, muy bien para GDOM y para Edomus, todos y cada uno de los objetos que creéis, luces, persianas, sensores, actuadores, agrupaciones, escenas, estados, todo es atacable mediante una API. Le dais al botón API y la traducción de la API es que genera este chorizo que yo llamo, este chorizo que empieza por http2.barra barra, técnicamente es una URL, tiene aquí cosas borradas porque son contraseñas, pero esto yo lo copio y lo pego y lo ejecuto en cualquier navegador y ¡pum! Funciona. Pues esto es lo que tengo que conseguir sacar y lo copio y lo pego en el servicio IFTT, ¿vale? Entonces, técnicamente traducido, ¿cómo lo hago? Pues vuelvo a compartir mi pantalla IFTT. Si lo habíais visto, es IF, le digo ejecuta escena rara, entonces, vamos a darle al entonces, y aquí es donde viene el truquillo. Hago webhacks y dice, haz una petición a internet, una petición a HTTP. Eso es lo que quiero hacer. Y aquí es donde yo tengo que pegar la URL http2.barra barra, el servicio clouddenedomus.es barra mi API y mi API code y el número de escena y la acción que quiero hacer. Todo esto es copiar y pegar. Tampoco tiene gran ciencia, ¿vale? Una vez que lo hagáis una vez, está explicado en el documento en todo detalle, una vez que lo hagáis una vez, creerme que funciona. Entonces, ¿qué cosas puedo yo conseguir? Pues, por ejemplo, la escena que habéis visto antes. La escena que habéis visto antes, yo digo, Google abre la puerta y Google lo que hace es que ejecuta una pedazo de URL a mi Edomus, donde cierra un contacto que cierra un botón de mando a distancia de la cerradura que tengo ahí detrás y la abre. Y encima me contesta, ok, ábrete sesamo. ¿Vale? Entonces, eso es un poco el truquillo que os quería un poco explicar. ¿Vale? Y esto es bidireccional, ¿eh? También yo puedo hacer que los controladores ejecuten una cierta URL dado una escena, la URL esa sea recibida por el servicio de Quick Hooks en IFTT y eso desencadene otras acciones. Esta es la parte bidireccional, algunos lo habéis preguntado. Puedo leer sensores para hacer cosas, pero bueno, esta bidireccionalidad consideramos que ya forma parte de un curso más avanzado. Bastante que hemos llegado a este concepto del IFTT, el IFDEN. Si yo le digo algo al controlador, entonces ejecuta una acción determinada del controlador. Si tengo canal del controlador en IFTT, lo hago sin más. Si no tengo canal, lo tengo que hacer a través de la URL y webhooks. ¿De acuerdo? No sé si se ha entendido algo, Miriam. Mira, ha respondido bien a la pregunta que te hace Eduardo Fernández Ordaz. Donde dice, efectivamente, la URL de la escena, entonces, se puede ejecutar entrando con un navegador web, copiándola, pegándola en el navegador y después se puede, desde cualquier sitio del mundo, lo puede hacer cualquier persona, efectivamente. Efectivamente, y por eso no nos lo enseño en directo. Cuando tú le pides, cuando tocas la llavecita, tú creas la escena, te vas a opciones avanzadas, tocas la llavecita, te pide de nuevo la contraseña del Edomus porque tiene cierta seguridad y te dice cuál es tu API key y tu user key. Ese es el truco. Y generas toda la URL. O sea, te pide la clave. Y la URL puede ser a través del servicio cloud o también, para los que tenéis perfil más técnico, puede ser a través del servicio en la nube o puede ser en local también la ejecución de la URL. Pero una vez que alguien tenga esa URL, si la ejecutas en un navegador desde cualquier sitio del mundo, funciona. El secreto es tenerla. ¿Vale? Bueno, trucazo. Y te dice Fernando Valerio, por el sistema de URL se podría presentar una imagen en el eco. Te pregunta Fernando Valerio. Si tu dispositivo tiene para mostrar imágenes y tienes la URL que le hace un push de una imagen al eco, efectivamente yo no tendría ningún problema en hacer una escena en el Edomus. En el Edomus yo puedo poner un actuador, si es un actuador HTTP, y yo podría hacer una escena del tipo, si se abre la puerta, entonces agarra el actuador HTTP y empuja esta URL hacia internet. Y entonces en el eco saldría la imagen. Eso funciona. El método luego sería get o el post. Pues gracias por la pregunta, José Miguel Sánchez. No lo sé. Yo utilizo siempre uno que es el que me funciona. Pero bueno, creo que funcionan con los dos. Los técnicos me han dicho que la diferencia es que el get espera una respuesta y el post lo empuja y aunque no responda nada, funciona. ¿Vale? Sí, para los que seáis más técnicos, pronuncia González Calvo, el textjson, puedes construirte una URL a medida, puedes meter cosas en JSON, puedes hacer verdaderas locuras con esto. El WebHox está hecho. Tiene el WebHox. Hay un post publicado por Filip en Domótica Doméstica explicando cómo hacer estas integraciones. ¿Vale? Y amenazamos, bueno, no amenazamos, lo vamos a hacer. Amenazamos con hacer un curso avanzado para hacer esto perfectamente bidireccional y hacer toda la integración. Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué utilizas IFTT para escenas de Domus cuando se mapean directamente a la configuración del controlador y tal y como las hemos mostrado anteriormente? Porque quiero control, porque quiero log y porque me gusta hacerlo. ¿Vale? Sí se podrían mapear, pero es que... Vamos a ver, el mapeado de... El mapeado de los dispositivos de Domus en Google Home o en Alexa también, si añades un dispositivo nuevo tienes que volver a mapear, si cambio la escena... A mí me gusta la grababilidad y el control que me da IFTT. Y además hago notificaciones de la ejecución de la escena y me funcionan muy bien. Por eso lo utilizo. A lo mejor es que soy demasiado freaky. No lo sé. ¿De Eduardo le da respuesta a lo del GET? Con el GET quedan los datos en laborable y con el POST supuestamente se ocultan. O sea, que es más seguro el POST. Yo no lo sé, lo copié de alguien y yo sé que utilizo siempre el que me funciona y creo que utilizo el POST. Pero no soy experto en peticiones GET y POST. Así que hago un poco ensayo y error. Lo siento. Está puesto en el documento. Bueno, pues nada. O me hacéis más preguntas o tengo que ir chapando porque me voy al webinar francés que hoy también doblo. Voy a hablar de fíbaro en francés. Entonces, a ver. Más dudas, preguntas, comentarios... O antes que otros días, pero bueno. Se han quedado chof. Nada, Miriam. Ya les he enseñado el 90% de mi magia. Se me está terminando. Voy a necesitar otros 5 años para tener más magia que enseñar en los webinars. Pero sí, esto del IFTT te permite... No sé, pero nosotros... El IFTT con WeHawks te permite hacer cosas increíbles y en la bidireccionalidad también. Yo puedo conseguir casi hacer lo que quiera con una URL que desencadena desde el Edomus y que se llaman al timbre y tal. Y yo podría hacer lo que se me ocurriera. Que salga un tuit cada vez que llaman al timbre. Son tres clics de ratón. En fin. Bueno, hay una preguntilla por aquí. ¿Es preciso IFTT para forzar la captura de cámara en Edomus y enviarla en caso de detección de movimiento por otro sensor? No. Lo se puede hacer por IFTT, pero lo podéis hacer directamente en el Edomus y también puedes hacer que la notificación te mande la última captura de la cámara. A las gracias. ¿Qué tal Tasker? ¿Funciona bien con la domótica? Bueno, Tasker, para los que no lo sepáis, es una herramienta para Android y según lo que me cuentan, yo no lo usé. Es maravillosa para la gente que tiene tablets con Android. Es como un poco la guinda del pastel. Ponen una tablet anclada a la pared. Tienen toda su funcionalidad. Y con Tasker hacen mucho de las cosas que he hablado. Edomus y Yedon tienen plugins para IFTT. ¿Usar por este medio sin utilizar la cuenta de usuario en la web de IFTT? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Juan Castillo, ¿el tiempo de respuesta de IFTT es siempre tan rápido? El 99% del tiempo, sí. O no tenemos... Como lo que habéis visto. No tenemos lag. Cuando no me funciona la llamada, eso, porque Google no me entiende o porque la comunicación Edomus al mandito no está correcta o cosas así. Porque la red va mal también, que eso nos pasa bastante con el Google Home. Es cierto, ¿eh? IFTT es gratuito. Sí, lo es por ahora. ¿Es posible subir una versión a nivel indicado en la misma orden? Yo no lo he probado. Muy buena pregunta. Yo no lo he probado. Sí que tienes en el desarrollo de la receta, sí que puedes mandar el comando y con un número, y va a esperar un número y lo va a analizar y luego generando la URL y con el código adecuado, probablemente ese número lo podrías procesar y traspasarlo. Mi consejo es que hagas tantas escenas como números de altura quieras y que vayan en la orden y ya está, ¿vale? Y sería de lo directo. Pero un nivel de friki más sería si quiero dar la orden con un número y que el número se procese y esa orden se traslade. Se puede intentar. Bueno, nada. Cinco minutos más, diez minutos más. Voy a compartir la pantalla otra vez para ir terminando. Un segundo. Vale. Comparto aquí. Bueno, pues dos cositas más os quería decir. ¿Veis mi pantalla, Miriam? Sí. Bola extra. Bueno, pues siempre, todos los días me gusta tener un One More Things, una bola extra. Unas palabras sobre Snips. Snips es un asistente vocal no dependiente de la nube. Es una empresa francesa, se llama Snips.ia, una empresa francesa de inteligencia artificial y he desarrollado una inteligencia artificial lo suficientemente potente como para que el 80, el 90% de las cosas que le puedas preguntar o solicites las procese en el local y no salga a la nube. Así que los escépticos que no quieran que sus peticiones o sus conversaciones se escuchen en internet pueden intentar utilizar esto. Hay casos de uso en Francia, en ciertos lugares y en ciertas circunstancias donde puede tener su gran interés. Y, bueno, pues la empresa antes de Navidad fue adquirida por Sonos. Sonos es una empresa de sistema de media de música, de distribución musical, maravilloso. Tienes plugins para integrarlo con la domótica que tenemos perfectamente y ha sido comprado por Sonos para que tú le hables al Sonos y entonces el Sonos te conteste o te cambia de canción o te diga las noticias o lo que sea. Snips estaba valorada como en 50 millones y la compra fue como 33 millones así que ole sus pistolas. ¿Alguien levantó la mano? No sé si darle la palabra. No, pero, por ejemplo, Joan Inglés y le ha respondido José efectivamente. Entonces, Snips funciona sin conexión en internet. Y, de hecho, mira, lo responden perfectamente en Edomus y te funciona simplemente activando la compartición desde la configuración del controlador. Pues gracias, gracias, gracias. Los que decís que Snips tiene recorrido con Edomus lo probaremos. Yo no lo he probado. Se detecta el dispositivo como persiana así que funcionan los porcentajes. 100 es toda abierta y 0 es cerrada dice Víctor Ruiz. Vale, gracias. ¿Podemos hacer autoaprendizaje a Snips? No lo sé. No lo sé. No lo he probado pero se supone que sí que aprende por eso es una inteligencia artificial. Es muy interesante esta opción de Snips. Seguís viendo mi pantalla. ¿No, Miriam? Sí. Pues nada, voy terminando. Como todos los días os doy algunas referencias donde sacar más información. La primera es un grupo de Telegram. Este grupo de Telegram tiene 2.460 miembros y creciendo sobre Google Home y bueno, como ahora ves Google Home Nest pues es lo mismo. Entonces esto es una locura y aquí hay un montón de gente hablando de los asistentes vocales más con otro tipo de sistemas tipo Sonoff, Tuya, tipo Wi-Fi, cosas que se pueden comprar por Aliexpress y dispositivos más baratitos y menos de uso profesional como puede ser esto el ZigBizetAway pero una fuente de inspiración bastante buena y un sitio donde podéis estar leyendo, aprendiendo y consultando. Muy interesante de las poquitas cosas que hay sobre esto en castellano. Hay un foro en un blog interesante que se llama Domótica en Casa. De hecho, por ejemplo, aquí tenía referenciada la foto es de ellos y el artículo es de ellos de Domótica en Casa que se hicieron eco de la compra de Snips por parte de Sonos. Hay un foro de Domótica en Casa donde tienen apartados específicos sobre consultas y diferentes discusiones interesantes sobre Home Assistant, Google Home y Alexa. Pues de lo poquito que hay. Y por supuesto, nuestro foro patrocinado y favorito Domótica Doméstica promovido por Filip y una comunidad enorme alrededor. No hay un espacio específico de asistentes vocales. Es más bien a partir de los espacios específicos de cada controlador están las consultas del uso de los asistentes vocales con cada controlador con Gidon, Fibaro, Edomus, etcétera, etcétera. Pero como veáis, hoy os he puesto las estadísticas Domótica Doméstica más de 3.000 usuarios y más de 37.000 mensajes. Es con diferencia del foro en castellano más potente que hay. Y con esto terminamos por hoy. Dudas, preguntas, comentarios. 75 personas a las 6 y media de la tarde aguantan nuestra chapa, lo cual me alegra bastante. No hay... Nos dan las gracias, pero ya no hay más preguntas. Muchas gracias. ¿Recuerda el webinar de mañana? Bueno, mañana y pasado nos habéis pedido un poco webinars específicos. Mañana es jueves santo, ¿eh? Mañana es jueves santo, tenemos el Via Crucis va a ser sobre nos habéis pedido webinars específicos de dispositivos, pues bueno, uno de los dispositivos más desconocidos y con mayor potencial de Fibaro es el Fibaro Smart Implant o antes como bueno, se llamaba el sensor universal, el sensor binario universal. Entonces, vamos a hacer un, vamos a explicarlo un poquito y vamos a hacer un caso de uso con bollas y con sensor para niveles de depósitos. Eso es el jueves y el viernes cómo usar el sensor universal para hacer integración de controles de acceso y videocorderos, ¿vale? y para la semana que viene pues ya vamos a promover una serie de webinars interesantes, va a haber uno el martes descomunal con Raúl Carretero, un guiño, no, esto no es seguro. Bueno, tenemos cerrado de momento lunes, miércoles, jueves y bueno, vamos a cerrar toda la semana con cosas interesantes. Bueno, dice, mañana trabajo, no sé si podré veros, no pasa nada, si estás inscrito recibirás el enlace para descarga y va a estar en YouTube la grabación. Lo siento, pero en YouTube, o sea, los asistentes si reciben el link, no es privado, pero bueno, van a hacer el link con los ficheros, pero público, público va a ser solo la grabación en YouTube. Muchos trucos, genial, gracias a vosotros, como, pues muchos agradecimientos aquí, pues gracias a todos por vuestra colaboración y participación. Pregunta Miguel, Miguel Ángel Jiménez, ¿de dónde publicas los webinar? A veces si haces con Raúl el martes. Público, 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 en el canal de YouTube de Domotica Da Vinci tienes los vídeos y una playlist de todos los webinars. Para los asistentes recibís el email con el link a una carpeta compartida donde están todos los ficheros, el audio, el vídeo y las PowerPoints. ¿Vas a publicar los webinars en tu blog? No lo voy a publicar en el blog porque va a ser una página permanente. Hay una página en la web de Domotica Da Vinci, hay una página permanente con los webinars y los enlaces para verlos en YouTube. ¿Dónde me inscribo? Los nuevos que vais a realizar recibiréis instrucciones cuando se pueda escribir. Tenéis de momento el blog de Domotica Da Vinci y en la página de inicio de Z-Wave.es está publicado también para inscribirse. De hecho, el viernes como en la última hora, bueno, intentaremos la primera hora, enviaremos la newsletter con el enlace para que os podáis inscribir también. Imagina, pues en el foro, sí, Filip está publicado en el foro de Domotica Doméstica y también hay unos hilos de cada uno de los webinars con el enlace de descarga de los ficheros. Eso lo hacemos todas las noches y también o sea, Antonio Rojo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Feliz jornada, feliz Semana Santa dentro de lo que cabe y bueno, pues nos vemos por internet o nos vemos en las redes. Saludos. Sigamos, sigamos con el confinamiento.